Hola, ¿qué tal? Si de repente hay algunos de ustedes que nos están viendo pueden hacer un milagro de concederle un deseo aquí a nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Waldir. Waldir, yo quiero que hables un poquito más fuerte y te dirijas a esa persona que te está viendo y le pidas lo que me estás pidiendo, lo que tú tanto de anhelas y necesitas. Yo, yo lo único que quiero, lo único que pido es que me ayuden a llegar a mi casa. Yo sé que estoy desahuciado, que me voy a morir y lo único que quiero hacer antes de morir es pedirle perdón a mis padres. Yo no soy de Lima, yo soy de Talaga. Necesito llegar a mi casa antes de que la muerte me agarre. No me quiero ir y que mi padre se me agarre. Le pido a usted que me compre mi pasado para llegar a mi casa. Waldir está desahuciado, tiene cáncer en el estómago y él su último deseo es que pueda llegar a su casa, pedirle perdón a su familia, que le ha hecho mucho daño porque él hace muchos años atrás se escapó de su casa y llegó a Cali pensando que podían cambiar las cosas, pero las cosas han empeorado e incluso él tiene que vender su cuerpo para poder comer porque no hay manera de que él pueda comer. Si tú que nos estás viendo, por favor, apóyanos, ayúdanos a poder ayudar a Waldir. Este evento.